Héroe de la insurrección, caudillo de originarios, padre revolucionario Tu amor por el pueblo pobre, logro que el burgueso sobre Y en la purificación, con estrategia y acción Planificaste la guerra, para el humilde de la tierra Y alegro liberación Cordobeses entre rianos, guaraníes correntinos El furor santafecino y la bravura oriental Unidos para que el mal del invaso traicionero Lo fulminarán de acero y forjar el federal Gobierno mediante el cual, el pobre fuera el primero Protector de pueblos libres, tras la enfausta rebelión Estructuras de la unión, para vencer al tirano Empoderaste las manos, y Andrés gran comandante Por su coraje y talante, talento, vigor y temple Le ordenaste que contemple exterminar bandeirantes Te fuiste Sabio y sereno, pobre solo desterrado Pero dejaste un legado, con la potencia del trueno José Artigas de ambos, de los padres de la dignidad Dijiste con libertad, a nadie ofendó ni temo Dijiste con libertad, a nadie ofendó ni temo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!